¿Cómo fue este empate que prácticamente es lo que presentaste en este primer capítulo de la final y cómo va a faltar después de esta igualada? Hola, buenas noches. No, a ver, prácticamente fue el partido que imaginamos, pero que idéntico a cómo lo imaginamos en cuanto a cómo iban a atacar y cómo íbamos a defender. Teníamos claro que Zendejas iba a jugar adentro, que iba a tirar el lateral derecho, que Quiñones iba a ir cerrado, que el lateral izquierdo iba a dar la amplitud, que Dos Santos y Fidalgo iban a intentar manejar la mitad de la cancha, con Valdés flotando por detrás de Henry Martin. Creo que, salvo algunas acciones donde obviamente el rival tiene jerarquía y algún duelo que se nos escapó y pudieron generar alguna ocasión de gol, después controlamos el partido con la pelota. Es difícil cuando un rival de la jerarquía de América defiende bien el arco y creo que lo intentamos, fuimos y bueno, ahora queda un partido más e imagino que allá en cancha de ellos va a ser distinto. Fernando Castellán, por favor. Hola, buenas noches. Ahora me toca revisar el partido, ver si hay algún detalle para corregir y volver a planificar, tratando de seguramente cambiar algunos matices para poder sorprender al rival. Si te digo que tengo que cambiar, le estaría dando información al rival. Gracias. 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 Saludante, Armando Belgar. Estamos en vivo para el programa final. Te quiero preguntar, por la atmósfera que se vivió el día de hoy en este estadio, hablabas de lo importante que era jugar aquí. ¿Sientes, con tu respeto, crees que por ahí en algún momento tus jugadores se llegaron a confundir un poco con el ambiente? No sé si a lo mejor esa ansiedad de querer jugar esta final con este público en este estadio, si por ahí un poco los consumió la ansiedad y ahora también quiero decirle a la gente para que no bajen los brazos en el partido de vuelo. Hola, Armando. Buenas noches. No veo que nos haya faltado paciencia. Al contrario, no, porque me hablaste de ansiedad, si nos falta paciencia. No, creo que circulamos bien, que tuvimos paciencia para atacar, que fuimos súper agresivos cuando perdíamos la pelota. Obviamente, como dije antes, en alguna acción ellos salen porque tienen jerarquía. Pero no, no creo que todo lo contrario. La atmósfera que se vio hoy es de una final y lo disfruté mucho. Tienes una pregunta, Juan Morales, por favor. Buenas noches, Juan Morales. Te vas con esa bronca de que se pudo ver que se han aprovechado más del tema de la localidad. Obviamente que la América también juega. No sé si por ahí pasa el tema del rendimiento físico de tantos partidos que tiene este equipo. Manuel, buenas noches. Estas son finales en las que son apretadas. Entonces, obviamente nosotros en casa, en casa o en el primer partido, porque lo he dicho en la rueda de prensa previa. Para mí el primer partido condiciona mucho al segundo e ir con ventaja cambia. Obviamente, cualquier tipo de ventaja cambia. Pero vi un partido muy apretado. Entonces, ahora toca lo mismo. No creo que el domingo sea un partido que se abra de manera distinta. Hay que ir allá, imponer nuestro estilo, tratar de hacer nuestro juego y recuperar bien. Porque vos lo dijiste, estamos acumulando muchos partidos seguidos y hay que ser inteligentes para poder recuperar bien. Nosotros ahora nos vamos a concentrar de vuelta. Vamos a descansar bien, vamos a dormir en el hotel, vamos a levantarnos mañana, a recuperar. Recién llegada o entrada la tarde, vamos a liberar y ya entrenando pasado mañana pensando en el domingo. Chau a todos, que tengan buenas noches. Chau, buenas noches.